sobre este tema. Bergamino, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. Muy buenos días. Bueno, primero que nada, a ver cuál es la situación de no encontrar la seguridad adecuada, qué es lo que le brindaron a ustedes, porque me imagino que en este caso un grupo de contacto con la gente que estaba viajando iban a pedir seguridad. ¿Cuál es la situación de Venezuela? Bueno, las noticias que recibimos, que ustedes también reciben y difunden, dan cuenta de una situación bastante confusa, dinámica, pero también de futuro incierto. Esa es la situación que parece reinar hoy en el panorama venezolano. En ese contexto, no es un contexto adecuado para concretar la misión que íbamos a emprender los vicecancilleres de algunos países que integramos el grupo de contacto. Me refiero concretamente a los vicecancilleres de Suecia, Portugal, España, Países Bajos y Uruguay. Bueno, tenemos previsto realizar una misión a los efectos de recoger una visión sobre el terreno de la situación y conversar con los principales referentes, tanto del sistema político como de la sociedad civil venezolana, porque acá está claro que el problema trasciende a Guaidó y a Maduro, al gobierno y a la oposición. El problema es mucho más vasto que eso. Naturalmente, los episodios de las últimas 48, 72 horas no son un contexto adecuado para cumplir esa misión. Por lo tanto, lo que resolvimos en una rápida consulta que hicimos con nuestros pares es, bueno, participar en la reunión del grupo de contacto que ya estaba prevista para el próximo lunes en San José de Costa Rica y ahí, en San José de Costa Rica, bueno, con más elementos sobre la mesa, es decir, decidir, bueno, los pasos a seguir. Tal vez esta misión quede suspendida, tal vez la hagamos en el correr de los próximos días, en fin. En San José de Costa Rica evaluaremos la situación y los pasos a seguir. En teoría, Bergamino, ¿cómo evalúa el gobierno uruguayo el trabajo de estos, de los dos grupos que de alguna manera se habían generado en febrero, a comienzos de febrero, aquí en las reuniones de Montevideo, tanto el mecanismo de Montevideo como el grupo de contacto? Porque se trabajó todo con mucha reserva, ¿no? Y entonces ahora uno ve que la situación en Venezuela no ha cambiado para nada, sino todo lo contrario, entonces, ¿hubo algún avance mínimamente significativo o todo lo que se hizo por parte de quienes han estado trabajando en el tema no ha llegado a buen puerto? Bueno, si uno observa la situación actual en Venezuela, diría que la labor de estos grupos, tanto un grupo de contacto internacional como mecanismo de Montevideo u otras instancias, no ha alcanzado el objetivo que se habían propuesto de, bueno, generar un clima favorable para que los venezolanos, bueno, conversen, logren un acuerdo político que les permita superar en clave soberana, pacífica y democrática la grave situación que afecta a ese país. En ese sentido, digamos, no se han logrado los objetivos. Pero también hay que reconocer que se han evitado otras cosas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan a principios de, o a fines de enero, próximo pasado, principios de febrero, bueno, se hablaba y se decía, todas las opciones entran sobre la mesa, había actores internacionales, actores globales que incluso hablaban de una intervención militar, en fin, eso no ha sucedido. Y si eso no ha sucedido, por algo es. Entonces, yo creo que la labor de estos grupos, o de estos mecanismos, ha de medirse no solamente por lo que lograron, que lograron cosas. ¿Qué lograron? Misiones técnicas, se logró, por ejemplo, una flexibilidad, se logró, por ejemplo, que el gobierno venezolano reconociera que hay una situación que amerita ayuda humanitaria. Se logró también, bueno, cierto flujo de ayuda humanitaria, no suficiente, por cierto, pero cierto flujo, bueno, que ya está ingresando a través de Cruz Roja, Cáritas y otras agencias internacionales que operan en Venezuela. Se logró, se logró, por ejemplo, que, bueno, el tema de la intervención militar, de la acción militar, de la acción internacional, ese tema, si bien aún hay algunos actores internacionales que de manera bastante irresponsable, diría yo, siguen manejando esa posibilidad, o siguen diciendo que esa posibilidad está sobre la mesa, bueno, lo cierto es que la comunidad internacional se está contundentemente en contra de eso. Entonces, las cosas no solamente hay que medirlas por lo que se logra, sino también por lo que se evita. Y hay que tener en cuenta también. Pero lo que se necesita también avanzar hacia una solución en todo esto, no solamente evitar que haya una intervención militar y que llegue algo de ayuda humanitaria. Necesitan ayuda humanitaria, de verdad, salir de la crisis en la que están, y encontrar una solución al drama político que vive el país. Pero además es difícil entender el diálogo por parte de Maduro cuando sus últimas declaraciones dijo ha llegado la hora de combatir, vamos a dar un ejemplo al mundo. Sin duda, sin duda, que las noticias que llegan, que ustedes, en fin, reproducen, que nosotros también recibimos, denotan que hay una situación, sí que parece difícil el diálogo. En esta campaña, bueno, en esta situación, en este campeonato de descalificaciones, de declaraciones, en fin, muy enfáticas, bueno, parece difícil crear un clima favorable a un necesario diálogo y un necesario acuerdo. Ahora, díganme, si nosotros no insistimos en esto, ¿qué otra alternativa queda? ¿Ustedes han pensado en qué alternativa queda? ¿Y la alternativa? Pero la del diálogo, usted entiende que fracasó porque... ¿Cuál es la otra alternativa? A ver, en todo presente, en todo... A ver, primera cosa... ¿Pero la del diálogo fracasó, Bergamino, a la luz de los acontecimientos recientes? Primera cosa, en todo presente hay varios futuros posibles, ¿no? En el presente nuestro, individual, como sociedad, hay varios futuros posibles. En el de Venezuela también. Ningún futuro es perfecto, pero hay algunos que son terribles. Tenemos que evitar los futuros, los posibles futuros terribles. Ustedes saben a lo que me refiero. Está bien, pero... Cuando se entra en un conflicto, se sabe cómo se comienza... De otros países, en este caso podría ser Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, Lucía Topolansky propuso elecciones totales en Venezuela. Si me permite, cuando se entra en un conflicto, se sabe cómo se entra, pero no se sabe cuándo ni cómo se termina. Eso hay que evitarlo, ¿no? Y creo que, bueno, la comunidad internacional en su conjunto está trabajando en ese sentido. Pese a que todavía, reitero, hay voces irresponsables que hablan de estas cosas, ¿no? Y pese a que hay gente en el tablero global, ¿no? Que, bueno, parece que apuestan al cuanto peor mejor, ¿no? Parece que hay gente que parece que quiere, bueno, obtener réditos personales o individuales o sectoriales con sangre ajena. Eso me parece una estrategia terriblemente equivocada. La intervención es lo que usted está diciendo, el control, que eso no se sabe nunca cuándo termina. Y por el otro lado, el diálogo que parece que se desvanece. Un diálogo que hasta ahora debemos reconocer que diálogos en Venezuela, ha habido varios, y todos, por una razón u otra, han fracasado. Yo creo que en este momento hay que crear un clima favorable para que los venezolanos logren un acuerdo político. La palabra diálogo, en la actual circunstancia venezolana, está un poquito desgastada porque da la imagen de nota, bueno, vamos a sentarnos, vamos a estar 10 meses discutiendo en diferentes mesas temáticas para llegar a nada. Y en realidad Venezuela no puede esperar 10 meses. Es decir, la realidad en política es lo que la gente vive, no lo que los gobernantes, los dirigentes políticos, los analistas o los periodistas deseamos, decimos. La realidad es lo que la gente vive cotidianamente. Y la realidad indica que, bueno, que millones de venezolanos, millones de venezolanos, tienen, están viviendo, viven cotidianamente en condiciones realmente difíciles. Esos no pueden esperar por un diálogo de 10 meses o de 6 meses o de 3 meses. Esos necesitan soluciones urgentemente. Porque es muy fácil sentarse a dialogar 10 meses con las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Ni hablar, además, en la situación donde... Ahora, cuando las necesidades básicas no están satisfechas, bueno, ahí hay que ser un poquito más expeditivo. Hay que establecer un diálogo acotado con un acuerdo político que permita, entonces, en clave, soberana, democrática y pacífica, bueno, salir de esta situación. No se va a salir de inmediato, pero hay que comenzar a transitar el... Lo mismo dijo hace 3 meses. Porque, bueno, y sí, sabe una cosa, sabe una cosa... Pásan los meses. Sabe una cosa, es que la historia y los procesos políticos no se hacen en base a noticias, se hacen en base a tendencias. Pero, Gabino, usted planteaba hace unos momentos, porque la situación se hace urgente, porque hay tanquetas atropellando gente en Venezuela en estos momentos, que cuál es el otro camino posible que no sea el diálogo. También es cuáles son las condiciones para el diálogo. Y aquellos que plantean otra alternativa, que no es la intervención militar, pero sí que la comunidad internacional termine de quitarle todo el poco respaldo que le queda a Maduro, a nivel de lo que es América Latina, países representativos, sobre todo por el lado de Uruguay y México, que es los que se han mantenido neutrales, y buscar que la comunidad internacional termine de sacarle ese apoyo y lo obligue a una negociación. Por eso algunos reclaman que Uruguay pueda revisar su postura en ese sentido. Por ahora el gobierno no tiene pensado cambiar la mirada sobre la situación en Venezuela, este intento de derrocar a Maduro de Guaidó también lo vuelve de repente un interlocutor menos válido, o consideran que está en su derecho Guaidó de intentar quedarse con el poder. Para toda negociación, para todo acuerdo político, todo acuerdo político supone una negociación. En toda negociación, naturalmente, hay condiciones. Ahora, las condiciones las tienen que poner los venezolanos. La comunidad internacional, en nuestra modesta opinión, lo que tiene que hacer es ayudar a crear un clima favorable de serenidad, de reconocimiento, de respeto, que posibilite a los venezolanos dialogar en forma acotada, digamos, en el tiempo, y encontrar un acuerdo. Las condiciones las ponen los venezolanos. Claro, pero eso de los venezolanos... Unos y otros tienen derecho a poner condiciones... Pero por el bergamino, los venezolanos es una entelequia, es una entelequia. Hoy tiene que haber nombre y apellido de gente con poder. Eso lo dice usted. Pero ¿quiénes son los venezolanos para crear ya hechos concretos? Yo me permito discrepar con usted. Yo no creo que los venezolanos o venezuelas sean una entelequia. Es la primera vez que lo oigo y créame que me sorprende. No, lo que le quiero decir, bergamino, es que decir, los venezolanos tienen que... Estoy sorprendido porque Venezuela es una entelequia. No, no, pero usted me entiende lo que le quiero decir. Decir, los venezolanos tienen que poner las condiciones de diálogo cuando hace tres meses que se está intentando lograr un diálogo y no se logra. Es decir, bueno, alguien concreto con nombre y apellido tiene que levantar un teléfono, y a eso me refiero. Hace mucho más de tres meses. A ver, aquel diálogo que lideró o auspició el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, bueno, hace dos años o más, y llevó cerca de un año y se frustró. Voy a decir, reitero, intentos de diálogo. Han habido varios. Por una razón u otra se han frustrado. Claro, por eso. Ahora, yo creo que hay, a pesar de esos antecedentes que no son buenos, hay que seguir apostando a una salida que, reitero, no va a ser perfecta. ¿No? No va a ser perfecta. No hay salidas perfectas en este caso. A ver, hagamos un poquito de memoria. Pergamino, lo interrumpo con una pregunta. Nuestra salida, cuando tuvimos una crisis institucional grande en el 84, ¿fue perfecta? Bueno, ahora, y por eso, y lo interrumpo con esa pregunta, porque hay dos, está el mecanismo de Montevideo, el grupo de contacto, y de hecho, unos tienen algunas condiciones que otros no tienen. Y ahora que menciona la salida del Uruguay del año 84, un previo pacto, porque eso derivó en unas elecciones. No fueron elecciones totalmente abiertas porque hubo proscriptos políticos, pero fueron elecciones libres, y eso es una de las cosas que se está reclamando. Bueno, la negociación, que tanto se demora, ¿tiene que tener como condición inexorable que haya elecciones libres y eso tiene que estar en la mesa y lo tiene que aceptar Maduro? Ah, yo creo que sí. A ver, un acuerdo político para salir de esta situación, de alguna forma tiene que ser avalado o respaldado por la ciudadanía. Y no hay otra forma de lograr ese aval, ese respaldo, que una expresión de soberanía ciudadana, que es elecciones. Pero elecciones de presidenciales libres, porque también la dictadura intentó acabar... Cuando nosotros hablamos de que tiene que ser en clave soberana, sin duda, en clave pacífica y en clave democrática, ah, no entendemos, no entendemos realmente una salida de clave democrática que no sea mediante un pronunciamiento de la ciudadanía. Ahí está, y los dos grupos que se han creado, ¿no? El mecanismo de Montevideo del Grupo de Contacto Internacional. Le tiro la pregunta. ¿Cuándo las elecciones, en qué condiciones, eso lo tienen que definir los venezolanos? Ah, bueno, pero le pregunto, y desde el gobierno de Maduro, ¿se le ha dicho, por ejemplo, al Mecanismo de Montevideo o al Grupo de Contacto Internacional si estamos dispuestos a aceptar elecciones libres o no se ha dicho nada? Porque a la luz de los... Lo que vemos ahora son tanques arrollando gente en la calle, eso está clarísimo. O sea que, de ahí a aceptar elecciones libres, me parece que estamos lejos. En las conversaciones que se ha tenido a través del Grupo de Contacto, Mecanismo de Montevideo, conversaciones bilaterales, se ha planteado el tema que tiene que haber una salida, la clave democrática tiene que haber tardada por elecciones, ¿no? Es verdad lo que usted dice. Uno mira las imágenes, bueno, de los últimos días, ¿no? Y parece, eso parece lejano. Ahora, hay que seguir intentando, porque reitero, porque reitero, hay que evitar determinados futuros posibles en Venezuela que son terribles, ¿no? Que son terribles. Sí, el presente también es terrible. El lunes, entonces, en Costa Rica se reúne este grupo y... El lunes en Costa Rica se reúne el Grupo de Contacto. ¿Y qué pretenden en las próximas horas a solucionar? Bueno, vamos a, vamos a, en la reunión del Grupo de Contacto prevista para el día lunes en Costa Rica, bueno, vamos a evaluar la situación en base a diferentes fuentes de información, al intercambio que nosotros hagamos, en fin, y ahí decidiremos en el Grupo de Contacto los pasos a seguir, ¿no? Acá no hay soluciones mágicas, ¿eh? Acá no hay soluciones mágicas ni soluciones perfectas. Tenemos que apuntar a soluciones posibles. Porque, reitero, por encima de Guaidó y de Maduro, del gobierno, de la oposición, hay millones de venezolanos, que no son una entelequia. ¿Y cómo interpreta usted que el gobierno de Maduro, o sea, el Estado, no haya podido darle las garantías suficientes a esta misión diplomática como para ir a Caracas? Bueno, mire, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente, ante los episodios que se desataron en la mañana del día martes, rápidamente los vicecancilleros que íbamos a emprender esta misión el día jueves, nos pusimos en contacto, coincidimos en que no había garantías. Yo mismo me comuniqué con el vicecanciller venezolano, diciéndole que habíamos resuelto, que teníamos esta valoración, que nos parecía que era un momento inoportuno para cumplir esa misión, por cuanto incluso ni siquiera íbamos a... A ver, había integrantes de esta misión que iban a tener dificultades incluso hasta para llegar a Caracas, por cuanto algunas aerolíneas europeas cancelaron vuelos en esos días. Vimos también que el programa que teníamos, bueno, implicaba desplazamientos, reuniones, ¿no? Y realmente teníamos nuestras dudas respecto a la facilidad con que íbamos a poder hacer eso. Incluía, por ejemplo, reuniones con el señor Guaidó. Ahora, hace un ratito, la reunión con el señor Guaidó tendría que haber sido ayer, ayer de tarde, ¿no? Ahora, estaba leyendo hace un momento un cable de prensa diciendo que el señor Guaidó concedió una entrevista, pero en un lugar desconocido, es decir, nosotros no podíamos llegar a Caracas y a ver, salir a buscar a la gente, ¿no? Entonces, esta misión que dio en suspensa lo transmitimos a las autoridades, las autoridades dijeron, lo comprendemos, sí, es un momento inoportuno. Bueno, tal vez el lunes decidamos que la reunión, que esa misión que postergamos el día, que dejamos en suspenso ayer, capaz que la hacemos, tal vez la hagamos la semana que viene. No, no, no está descartado. Evaluaremos la situación. Se pidió la detención de Leopoldo López, ¿cuál es la opinión de Cancillería sobre esa situación? No, nosotros no tenemos competencias para opinar sobre las soluciones internas de un país que, reitera, no es una entelequia. Es un dato de la realidad. Bien, hace un tiempo lo trajimos acá a hablar de la situación de uruguayos por la falta de medicación que se les iba a enviar a algunos, otros fueron repatriados hace muy poco, van a venir más uruguayos, les está llegando la medicación, ¿en qué están? No, exactamente, hay algunos uruguayos, reitero, tenemos alrededor de 9.000 compatriotas residiendo en Venezuela, algunos, un número cercano a 9, en su momento, a principios de este año, habían solicitado asistencia en materia sanitaria. Dijimos, ¿se acuerdan? Asistencia de diverso tipo. Algunos lo que solicitaron era, bueno, asegúrenme el flujo de medicamentos necesarios. Y eso lo estamos haciendo, eso lo estamos haciendo. Otros, con situaciones un poquito más delicadas, solicitaron, bueno, el repatrio. Algunos ya se efectuaron y otros están a estudio por parte de las autoridades sanitarias. Por cuanto, bueno, también hay que ver no solamente las condiciones de repatrio en sí, es decir, el hecho de traerlos, ¿no? Sino también, bueno, después que están acá, ¿qué se hace? Porque no se trata de traer gente y dejarla en el aeropuerto, luego y arréglate como puedas, ¿no? Bueno, en fin, todo eso se está evaluando, pero por los canales normales no ha habido, que yo conozca al día de hoy, no ha habido nuevos casos en esta área. Muy bien. Vicecanciller Ariel Bergamino, muchísimas gracias por este contacto hoy. Gracias a ustedes. Gracias, chao. Hasta luego. Tenemos que hacer una tanda, 8 y 3.